...que realizamos, esa es una realidad, la hemos expuesto, no les importa, ¿correcto? Concluyo diciendo que muy probablemente, no sabemos cuándo, ya pregunté cuándo, no lo han determinado, pero en algún momento, seguramente no más de un mes, entonces dejaremos de hacer atención prehospitalaria de primaria, ¿qué queremos demostrar con eso? Que quitándonos de la ecuación, uno, no se reducen los tiempos de respuesta, y dos, la gente se muere más. Estamos esperando que quien toma las decisiones a ese nivel, entienda de qué se trata de eso. ¿Qué nos pide la Secretaría de Salud? Fácil que lo diga, no bajemos los rasgos. Me parece también muy curioso, y lo tengo que decir.